Conocí a el amor hasta que apareciste tú Cambiando mi vida y mi corazón Sanando heridas del pasado Volviste a mi vida y por eso más te amo Siempre quise ser feliz Y me ha lastimado Rompiendo mis sueños Con mi corazón Que de vacío Pero tú Pero tú Te cruzaste mi camino Siento que mi gran amor eres tú Hoy siento que mi gran amor eres tú Solo por ti Bajaría la luna No tengo dudas Que serás para mí Hoy vivo amándote Acostumbrándome A despertar desnudo En cada mar En cada mar No seré Solo por ti Me cruzaría sin miedos El mar es más profundo Solo por este amor Te quiero así 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 Hasta el final De mi vida Te voy a amar 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 Te voy a amar